...de años número 92 del poeta venezolano Rafael Cadenas, quien hoy va a ser homenajeado por el Instituto Cervantes en Madrid, en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Y hoy justamente he querido conversar con Paula Cadenas, hija del poeta Rafael Cadenas, a propósito de este homenaje que va a recibir su padre, gran poeta Rafael Cadenas. Buenos días y bienvenida. Paula, qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Shirley? Gracias a ustedes. No, por favor. Operándonos siempre. Por eso te iba a decir que siempre hemos seguido muy de cerca todo lo que ha sido la obra, cómo no, del gran poeta Rafael Cadenas. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, cumple, por cierto, hoy 92 años, ¿correcto? Exactamente. Nació en 1930. Y te preguntaría cómo, bueno, recibe este reconocimiento luego de una vida tan longeva, ¿no? Y que además ha tenido, sobre todo, oportunidad para recorrer y escribir, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que estamos marcados todos por esta desdicha de exilio. Somos muchos los que estamos afuera. Y, bueno, frente a la incapacidad de darle un abrazo, he propiciado con amigos, allegados, familia, todo el mundo ha participado para generar este espacio de encuentro, la maravilla de la tecnología. Y la dicha de tenerlo no solo vivo, sino con mucha lucidez y con mucha energía. Entonces, bueno, esta es una manera que hemos querido y que, sobre todo, yo he propiciado para abrazarlo, para celebrarlo. Yo no quería usar la palabra homenaje, sino celebración. Tampoco reconocimiento es un espacio para que todos nos reunamos en su obra como espacio real y simbólico porque su poesía y su persona es algo que propicia unión en un momento tan difícil para la historia del país y del mundo, que está en guerra, que pasan tantas cosas y, de repente, la poesía de él y su persona nos da un espacio para reunirnos todos. Nosotros conocemos a Rafael Cadenas, de alguna forma, a través de su obra, ¿no? Pero, ¿cómo es Rafael Cadenas como padre, Paula? Imagínate. Bueno, ¿cómo es él? Para mí ha sido muy difícil leerlo como poeta porque siempre, y también lo tuve como profesor, y para mí era muy gracioso cuando iba a la Universidad de la Escuela de Letras a recibir sus clases porque era como tenerlo en la casa, con sus largos silencios y como su persona. Él es exactamente así como padre, un padre que respetó siempre el ser de cada uno de nosotros en la casa y la libertad. Entonces, él es eso, como lo quisiera decir hoy, él es un gran árbol con el que crecí y que lo llevó en mí, que lo llevo en mí, que me da abrigo, seguridad y que me cobija. Y cuando me siento sola, es eso, es una presencia. Me hablas de los largos silencios, ¿no? ¿Tú crees que para él el tema de la poesía ha sido una forma de comunicarse con el mundo? Quizás más fácil que con la palabra acá. No lo sé. Por cierto, se habla mucho de su silencio, pero como ahora habla, como me dice ahora por teléfono, ahora no hay quien lo calle. Se ha vuelto muy parlanchi, habla muchísimo y habla con todos los amigos. A pesar de los problemas de comunicación, se nos cae la llamada, pero tenemos grandes conversaciones. Su poesía, sobre todo sus escritos breves, que no le gusta llamar aforismo, que se llaman otros dichos, que por cierto están circulando ahorita en las redes, unos que son inéditos y que leeremos esta noche, sus contestaciones son sin duda una forma de comunicación. Entonces, yo creo, se me ocurre, y lo estaba conversando, que él ha tenido ahora, su poesía se ha ido reduciendo a medida que él comunica más. Muy interesante. Se ha vuelto más parlanchín y su poesía se ha ido encogiendo. Bueno, cómo podemos, bueno, interesante esto que me cuentas. Paula, ¿cómo podemos acompañarlo y celebrarlo? Por favor, conectándose todos, el Instituto Cervantes tiene un canal YouTube, va a ser entonces transmitido en vivo, los que están en Madrid pueden venir y los que están en Caracas pueden conectarse, porque él va a estar, pero en privado va a conectarse él, pero no está abierto al público por distintas razones, por cuestiones sobre todo de protección del COVID. Entonces, vamos a tenerlos todos, nos vamos a conectar por el canal YouTube, el enlace del Instituto Cervantes. Bueno, maravilloso. Busca Celebremos a Cadenas, creo que lo pueden poner, yo se lo acabo de mandar a la programa. Sí, vamos a ponerlo para que se puedan unir y además entiendo que pueden seguir el evento con la etiqueta Leamos Poesía y florecemos en un abismo, ¿correcto? Ese es un verso bellísimo, que es el hashtag que hemos utilizado, celebremos, leamos poesía porque la invitación yo le llamo, es que todos, todos a partir de las, hoy 8 a las 18, nos reunamos a las 18 horas de Madrid, nos reunamos en poesía. Yo le invito a todo el mundo con una copa de vino, una velita, lo que quieran, lean poesía, vamos a hacer un conjuro poético transterritorial. Bueno, maravilloso, me encanta como lo has llamado. Bueno, nos va a unir de alguna manera, ¿no? ¿Cómo no? Su poesía, digamos, es universal y creo que en este contexto es una buena manera de hacerlo y celebrarlo y homenajearlo en sus 92 años de vida. Gracias, Pablo. Y va a estar, para estar en el Instituto Cervantes, yo voy a hablar, pero va a estar Marina Gasparini, Lagrange, va a estar Milagro Socorro, desde Colombia va a conectar Tulio Hernández y Luz Marina Rivas, o sea que, y con él va a estar Oscar Marcano y Catina Enrique, y todos los escritores, amigos, que también le mandan saludos. Bueno, gracias, Paula. Yo te tengo que despedir, el tiempo de radio es corto, pero bueno, quise que la gente lo acompañara y que celebremos todos juntos al gran poeta venezolano Rafael Cadenas. 8 y 17, vamos a hacer una pausa, vamos con nuestra sección Enamorado de Venezuela. Porque el arraigo es más. ¡Gracias! 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 Y eso que todavía se ve joven, claro, si se lo puede quitar, ya yo estoy aquí, ya yo estoy aquí con tapabocas. Marcelino, profesor, qué gusto conversar con usted esta mañana. Qué gusto escucharte y verte, tenía tiempo que no te veía. Uy, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, nos veíamos creo que desde la universidad. No, en algún otro sitio nos hemos encontrado. Bueno, bueno, Marcelino, háblame de la llegada de tu familia aquí a Venezuela. Fíjate, papá y mamá eran catalanes, españoles por cierto, y papá a los 19 años le tocó entrar a la guerra civil española. Papá iba a ser estudiante universitario, pero bueno, lamentablemente estalló la guerra civil y le tocó ir al frente. Después de tres años de guerra, pues de estas cosas que uno no sabe cómo explicar, pues papá sobrevivió. Muchos de sus compañeros se quedaron en el frente. Y cuando llegó de la guerra, después de tres años, papá llega con tuberculosis, enfermo, pero fue de los pocos casos que él haya comentado que en España se curó. Papá venía, pues, de una familia más o menos acomodada, de un pueblito que tiene el mismo apellido, la Bisba del Empordá. Y bueno, pues, lo que le correspondía al papá de herencia, me imagino, pues se lo gastaron todo en la cura. Y papá se curó. Después de los seis años de enfermedad, papá se curó. Y mamá, que se llamaba Rosa, le dijo, mira, Rosa, aquí no se me ha perdido absolutamente nada, pues yo me voy a América. Y en ese irse a América, pues, llegó a Venezuela. Papá siempre fue un enamorado de este país. Fíjate decirle, y oyentes, que papá nunca regresó a su patria, nunca regresó a su país. De hecho, mis hermanos y yo no aprendimos nunca catalán. En casa nunca se habló catalán, de alguna manera. Serán las secuelas de la guerra, claro. Papá rompió, rompió totalmente. Y solamente papá y mamá hablaban catalán cuando, o había algún conflicto de la relación, de pareja, cosas normales, o alguno de nosotros, pues, habíamos cometido alguna cosa que no les había gustado, alguna imprudencia. Yo recuerdo que nos mirábamos la cara para ver quién era el que había cometido esa imprudencia, y entonces ellos hablaban en catalán. Y para ponernos reprimenda o algún castigo. De hecho, después ya dejaban de hablar catalán. Papá y mamá tuvieron, se dedicaron al cultivo de plantas ornamentales, bromelias, orquídeos, ese tipo de cosas. Tenían una pequeña granjita. Y llegaban a veces clientes y empezaban a hablar en catalán. Papá les respondía en castellano. En eso papá era bastante antipático, diría yo. Y mamá así enseguida se enganchaba. ¿Qué cree usted, profesor, que le dio a... No me digas, profesor, Marcelino. Bueno, Marcelino, ¿qué crees tú, Marcelino, que le dio el país a tu papá en específico? Por ejemplo, te hago esa pregunta porque yo recuerdo que, como lo he dicho en un par de ocasiones, como nieta de los orientales del holocausto, bueno, uno se pregunta por qué no, quizás no, después una vez pasada la guerra no se quedaron allí, sino decidieron venirse. Bueno, porque llegó el comunismo. En fin, por distintas razones. Pero definitivamente conocieron el peor rostro del ser humano, quien pasa por una guerra. Y yo recuerdo cuando mis abuelos me decían, bueno, es que aquí conseguimos o conocimos la bondad de la gente. Que de alguna manera no la podían ver. Quizás estaba, pero no la vieron. Sí, sí, lo que tú dices es muy cierto. Mamá se expresaba poco. Mamá siempre quiso regresar. Y cuando fastidiaba mucho, sobre todo al papá, pues el papá le respondía un poco secamente, mira Rosa, iremos en época de verano, pero en el invierno nos regresamos a Venezuela, pero eso él nunca lo cumplió, nunca lo cumplió. Papá decía lo que tú estás comentando, Shirley. Papá siempre quiso mucho a este país, a los venezolanos. Él siempre decía que lo habían tratado realmente muy, muy bien, aunque a veces le decían musiu, pero él por eso no se molestaba. Pero conoció un pueblo, un país, una sociedad en ese momento realmente muy amable y muy solidaria con el inmigrante que llegaba a América de otras tierras. Y en ese sentido, papá fue siempre un enamorado de este país. ¿Cómo recuerda ese día a los 10 años? ¿Lo recuerda? Realmente poco, realmente poco. Recuerdo que llegando a los pocos meses, pues mamá dijo, bueno, Marcelino y el hermano del medio, Francisco Javier, pues tienen que ir a estudiar, tienen que volver, tienen que retomar sus clases. Y bueno, y buscando por aquí y por allá, eso sí lo recuerdo bien, caímos en el colegio Claret, que quedaba en ese momento en los dos caminos, y allí pues hicimos nuestros estudios hasta que ya nos graduamos de bachiller. Recuerdo también, pues, la insistencia de mamá, y en eso lo tengo que decir, mamá siempre insistió de regresar a su patria, España, al punto que hubo un momento en que papá se nacionalizó venezolano, porque él decía, me siento realmente venezolano. Mamá eso nunca lo quiso hacer. Ella siempre estaba, pues, con la idea de regresar. Eso sí lo recuerdo realmente muy bien, ¿no? ¿A qué país llegaron? Esto es un país muy distinto al país de ahora, ¿no? Sí, llegamos a un país, papá primero fue el que llegó en aquel momento, que era ya a los finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, había una ley de inmigración que exigía que primero viajaba el paterfamilia y que después de dos años él podía demostrar ante la ley, ante los organismos competentes, podía demostrar que podía sostener al resto de la familia, y así lo hizo papá y después de dos años, pues, vinimos al país. Y fuimos a vivir a un lugar que tiene grato recuerdo, la urbanización Miranda. Papá era el encargado de obras de la urbanización que en aquel momento se estaba urbanizando. Y bueno, y ahí pasamos toda nuestra adolescencia hasta que nos graduamos de bachiller y ya papá y mamá se independizaron, ya la urbanización había sido toda reconstruida o construida y bueno, decidieron comprar un pequeño terreno por la carretera de Santa Lucía antes de llegar a la urbanización Turumo y allí se asentaron hasta que papá y mamá se fueron. Ahora, Marcelino, todo esto que me hablas de quizás esa decisión de tu padre de estar aquí, de no regresar, definitivamente se sentía venezolano. ¿En algún momento hubo choque, algún tipo de choque cultural? No, yo diría que no. Papá tenía una costumbre y eso siempre me llamó mucho la atención. Un día al mes se escapaba de la casa. Digo, se escapaba entre comillas. Se iba, pues, a cortar el pelo. Pero claro, cortarte el pelo, pues, en un par de horas estás listo y puedes regresar a la casa. No, papá regresaba en la noche. Y papá lo que hacía era, se iba a la Candelaria, que fue el lugar donde vivió en una pensión durante los dos primeros años de estadía en Venezuela y recordaba, pues, a algunos amigos que dejó allí, comía por la Candelaria, paseaba, caminaba y ya a cierta hora de la tarde-noche, pues, regresaba a la casa. Y eso fue una costumbre que nos mantuvo durante muchísimos años. A mí eso siempre, o a los hermanos y a mí en particular, nos llamó muchísimo la atención. La atención. Sí, sí, sí. Hay un detalle importante, decirle. Una cosa que yo siempre resentí, ¿no? Y lo he confesado muchas veces, el no conocer al resto de la familia. Es decir, mi familia en aquel momento, pues, se reducía a papá, mamá, José María, que era el hermano mayor, Francisco Javier, el hermano del medio, y yo. Y no, yo no conocí primos, no conocí primas, este, tías, abuelos. No, no, esa es la familia. Y papá, yo pienso que, aunque no lo manifestaba públicamente, de alguna manera también lo resentía. Porque en la medida en que los hermanos y yo nos fuimos emparejando, nos fuimos casando y vinieron los nietos, papá todos los años celebraba porque la familia crecía. Y a mí eso siempre me llamó la atención. Bueno, porque el que emigra también muchas veces lo hace solo. Sí, sí. Es dejar atrás no solo un país, sino todos sus nexos, sus tradiciones, sus amistades. Fíjate que en el año 89, en el año 90, en el 92 más o menos, viajamos a, pues, un poco de, de, de... No estaba yo en el año sabático, en el año sabático de la universidad, mi segundo año sabático, y tenía un par de invitaciones en el País Vasco, en Euskadi, una en la Universidad de Deusto y otra en la Universidad de Bilbao. Y estando ese año allí, una, la sobrina, la sobrina mayor, pues, estaba por Logroño, La Rioja, donde yo nací, por supuesto, y el hermano mayor también. Y ella, sin decir nada, se dio a la tarea de empezar a buscar en el ayuntamiento papeles, a ver si había, dónde estaba la parte de la familia Bisbal. Y, este, descubrió que había una tía, una hermana de mamá, que ya había fallecido, y, este, unos primos y primas. Por supuesto, Yaila se llama la sobrina, Yailin, no está en el país como muchos jóvenes, y, pues, nos llamó inmediatamente. Nosotros vivíamos cerquita de San Sebastián, en ese año, y fuimos a parar a Logroño, a La Rioja, donde ella estaba pasando esos meses, en un intercambio de estudios, y conocí a unos primos y a unas primas, y, pero, había mucha frialdad, en el sentido de que no había, no se había hecho una relación social familiar. Muy grato todo, pues, preguntaban por mamá, yo preguntaba por la tía Dolores, que era la tía pequeña. Después intentamos, o yo intenté tener intercambio con estas comunicaciones modernas, pero eso nunca se dio, bueno, y la familia se quedó reducida, aunque creció con nuestras compañeras y nuestros hijos. Ahora, Marcelino, que no nació en Venezuela, ¿se siente venezolano? Por supuesto que sí. A mí muchos, muchos compañeros de promoción de la carrera, me han dicho, ¿y tú qué haces en Venezuela? ¿Qué sigues haciendo en Venezuela? Yo digo que, como mi papá, es decir, a mí no se me ha perdido nada fuera de este país, y yo me siento, de alguna manera, constructor de una parte del país, y me siento, de verdad, muy, muy a gusto, a pesar de todas las vicisitudes que hemos pasado en estos ya casi 22 o 23 años. Sin embargo, a pesar de eso, me mantengo en Venezuela y yo no me quiero ir, de verdad que yo no me quiero ir. No, es que justo te iba a preguntar eso, Marcelino. Tú has dedicado tu vida a la enseñanza, ¿no?, a la academia, y en un momento, pues, eso era una actividad rentable en el país, y a medida que ha pasado el tiempo no lo es, y muchos, es un hecho el tema de la migración de los profesores en este último tiempo, ¿no? Sí, 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 como no es una actividad de la realidad, claro. Sí. ¿En algún momento te ha pasado la idea de irte del país? No. Yo no soy muy creyente, ¿no?, y no soy creyente en muchos sentidos de la vida, por lo tanto, no creo mucho en la suerte. Sin embargo, yo no sé, pero me ha tocado algo muy particular, que a pesar de, fíjate, Shirley y oyentes, yo hice mi carrera académica en la Universidad Católica Andrés Bello, yo me gradué de comunicador social o de periodista allá, pero toda mi carrera docente y mi carrera de investigación la he hecho en la Universidad Central de Venezuela, desde el año 1979, cuando gané concurso de oposición, hasta que un buen día, pues, me llegó la jubilación, en el año 2004. En esos años, vivir con un sueldo de la universidad, de una universidad pública, era rentable, rentable entre comillas, pues, yo me pude casar, pude tener un carro, pude comprar un apartamento, pudimos viajar por aquí y por allá. Sin embargo, lo que tú dices, Shirley, hoy no es rentable de ninguna manera. Si yo le digo a los radioescuchas que hace un mes, mi sueldo como profesor jubilado de la central y profesor titular de la central, era de 10 dólares 45 céntimos, y que después de un mes, con el aumento salarial, he llegado a 120 dólares, lo cual es una cosa inmensa, ¿no? Pero no, con eso no puede vivir una pareja y hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, por algún toque, no me preguntes qué, pues, un buen día, estando yo jubilado, me llama el rector Luis Ugalde, que en ese momento era el rector de la Universidad Católica, y el profesor Elías Pino Iturrieta, quien fue decano de Humanidades en la central, y yo fui su director de la Escuela de Comunicación Social, hicimos hasta el día de hoy una gran amistad. Ya me llamaban, me llamaron y dijeron, Marcelo, estás jubilado, no puedes quedarte en casa leyendo y escribiendo solamente. Queremos que te vengas a la Católica, a dirigir o coordinar unos posgrados de comunicación social, que se están muriendo. Yo sí le dije al padre Ugalde, mire, padre, yo no soy muy creyente que digamos, por lo tanto no creo en los milagros, vamos a ver qué podemos hacer. Y a partir de allí, estoy en la Católica, y tengo que reconocer que la Universidad Católica, tanto con el rector Ugalde, y ahora muchísimo con el rector virtuoso, han hecho grandes esfuerzos para que el nivel de salario sea rentable. Y yo vivo, no vivo mal, vivo apretado, ajustado en algunas cosas, pero obviamente vivo. Si estuviera solamente con el sueldo de la Universidad Central, pues a lo mejor ya me hubiese ido del país, o estaría haciendo otras cosas, o no sé qué. Dígame, dime Marcelino, ya. Yo siempre profesor, tengo como ese respeto. Pero este tiempo dentro de la universidad, me llama la atención que me dice, bueno, yo no soy creyente. Y él durante todo este tiempo, ¿no ha creído o ha seguido siendo descreído? ¿Después de tanto tiempo? Sí. En eso, fíjate, Shirley, muchas veces la gente me la pregunta, pero bueno, si usted no es muy creyente o no es creyente, yo no creo que haya el ateo absoluto. Yo creo que algo hay ahí en lo que tú crees, ¿no? Y usted no ha tenido problemas con la Universidad Católica, que es una universidad de la compañía. Pues no. Yo, los jesuitas, y tengo grandes amigos, algunos ya se han ido, lamentablemente, han sido profundamente respetuosos de mi confesión o de no creer. Y en eso, pues, me respetan. Y yo lo respeto a ellos. Qué interesante. Yo solamente creo en las hadas madridas. No creo en más nada. Qué interesante. Yo no sabía que usted no, bueno, no puedo decir descreído, pero que no creía, no era creyente. Yo pensaba incluso que formaba, no que formaba parte, pero que estaba muy cerca de la compañía de Jesús. Fíjate, mucha gente me confunde con sacerdote, que yo tengo cara de cura. Tengo algunas anécdotas, dos en concreto que me acuerdo muchísimo. Una, yo estaba todavía activo en la Universidad Central de Venezuela. Y cuando Ibsen Martínez, gran amigo, escribió por estas calles, había el personaje de Franklin Virgos, que era estudiante de la carrera en la UCB, Eudomar Santos. Y hay una parte del guión de ese capítulo que dice Eudomar, no, me voy aquí a la parroquia universitaria porque allí vive un sacerdote muy amigo que se llama Marcelino Bisbal. Tú no tienes idea de la chapa que eso significó durante un tiempo. Bueno, ahí quedó, ¿no? Y luego la otra, que te la comento, porque antes de la pandemia, yo estaba todavía en la dirección de los poblados de comunicación y entró a trabajar como Bedel, como de las señoras que limpian, etcétera, una señora tachidense. Y me vio pasar y me dice, ay, padrecito, deme la bendición. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle, Dios me la bendiga, me la acompañe y me la favorezca por ahora, por los siglos de los siglos. Y la señora me dijo amén. Y después me la siguió pidiendo todos los días. Claro, al final ya a mí me daba como mucha pena. Y le dije, mire, yo no soy padre, yo no soy sacerdote, soy padre de familia. Entonces me dice, no, pero sígame dando la bendición porque usted la da muy linda. Ay, qué maravilla. Ahí quedó. Increíble. No soy esto. Bueno, eso nos va a dar chance para otro tema. Marcelino, tenemos un cuestionario que le hacemos a todo enamorado de Venezuela para comprobar su nivel de amor en nuestro país. Medirlo. A ver, ¿está listo? Sí, sí, cómo no. Entre bacalao y el pastel de chucho. Pastel de chucho. Pastel de chucho. Tengo una anécdota del bacalao. No sé si quieres que te la cuente. A ver, rápido, porque me queda poco tiempo. Tú conociste, seguro que conoces, a la esposa de Sebastián de la Nuez, también periodista Meche, Mercedes. Éramos, somos grandes amigos. Yo soy padrino de Diego, de uno de los hijos. Y la mamá de Meche, pues, ya falleció también, se nos fue. Un buen día, pues, dice, cúnchele, Marcelo, yo quiero agasajarte y brindarte y tal. Y fuimos, pues, nos invitó a almorzar. Ellos vivían cerca de la Universidad Católica. Y cuando llegamos a la casa, nos dice, te tengo un plato especial. Y a mí no se me ocurrió otra cosa. Yo a veces, mi esposa dice, Marlene, que soy indiscreto. Debe ser un sesgo de ser profesional, periodista, impertinente. Digo, cúnchele, Mercedes, con tal de que no sea bacalao todo va bien. Y era bacalao. Era bacalao. No quiero ni contar lo que pasó. Y el regaño después para que ando para la casa. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, aplauso merecido. Aquí sí está bien que haya dicho Pastel de Chucho. Ok. Entre las playas de Logroño y las venezolanas, ¿cuál prefieres? Las venezolanas. Ah, bueno. Estamos ganando. Tú cacas. Tú estelorroques. No, nada que ver. Dos cero. Ajá, esto está difícil. Entre, si en algún momento la videotinta llegase a disfrutar un mundial con la selección española, ¿usted cuál le va? La española. Si fuera, fíjate, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Si la videotinta jugara con el Barça o con la Real Sociedad, yo me iba a uno de los otros. Ajá. Pero si jugara con la selección española, iría a la videotinta. Ah, bueno. Yo creo que teníamos que ser como más específicos. No, pero ya ganamos, ganamos. No puedo ser imparcial, Marcelino. Bueno, ha quedado tres a cero. Enamorada de Venezuela está. Ni que fuera Juan Aranto. Ha sido un gusto. De verdad que ha sido un gusto volverte a ver, escucharte, Liliana, que insistió muchísimo para que estuviera aquí. Oye, la verdad que a mí esta sección nos encanta y nos reconcilia con el país, conociendo todas estas historias de personas que han construido con su conocimiento desde sus padres hasta ustedes, de la academia. Si no fuera que yo estuviera de este lado y tú del otro, ¿tú te irías del país? Yo me iría del país. Si no me fui en el 2017, creo que no. Ahí estuve, tuvimos como todos los venezolanos, pasamos por muchos problemas, sobre todo con el acceso a los servicios públicos. Esta sed, creo que no. Estoy profundamente enamorada del país, aquí están mis afectos, mis raíces. Pero bueno, definitivamente no nos ha tocado fácil, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho en el camino y ha sido una batalla larga. Ojalá esto sirva para el futuro. Así es. Pero bueno, en algún momento, como todo venezolano que se sienta aquí, que le pregunto, la misma pregunta nos hemos hecho en algún momento cuando las cosas no han ido... Sería deshonesto no decirlo. Pero aquí estamos y estamos comprometidos día a día a llevar al aire este programa. Así que bueno. Gracias, Marcelino. 8.42. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Esto fue Enamorados de Venezuela en Shirley Radio Más de 107 estilos en una sola onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acarigua Circuito Onda Con la mejor música Y lo mejor en entretenimiento Onda 97.3 en Puerto Ordaz Onda 105.3 en Mérida Onda 96.3 en Maturín Onda 105.1 en Margarita Onda 100.9 en Valencia Sonidos que entiende la ciudad Sin importar donde 丈夫 en la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.